Música A Portenita, ahí la vemos en el paseo previo Portenita entonces con Marco Genieva pasando frente al disco El 1 a la Chueca Contaniendo con Calves Alias Bar Presentación del número 3 Lajeco Se completa el clásico Desafío de Campeonas Largaron El gran clásico de campeonas Asume la delantera por el lado de la pista, el 1 a la Chueca con ventaja, sobre Portenita Vigranado terreno por el lado exterior de la pista en busca de la vanguardia El número 3 Lajeco enfrenta sus últimos 250 metros de carrera Con lucha intensa en la delantera y por el centro de la pista Lo viene haciendo Portenita con ventaja sobre Lajeco El 1 a la Chueca Corre el 1 a la Chueca Corre el 1 a la Chueca El 1 a la Chueca Enfrenta sus últimos 250 metros de carrera Con lucha intensa en la delantera y por el centro de la pista Lo viene haciendo Portenita con ventaja sobre Lajeco Por dentro corre el 1 a la Chueca Corre el 1 a la Chueca Sacar ventaja sobre Lajeco Corre el 1 a la Chueca Y cruzando Lajeco ¡Vamos, presidente! ¡Queco! Buen el aplauso para los responsables de la Queco, ganador al gran plazo de la Campeón. Esto se lo dedico a mi entrenador y el cuidador de Tallegua. ¡Queco! ¡Gracias! ¡Gracias!